No te muevas, ya supera 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 Andra Tuto No te muevas, ya supera ¡Vamos! 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 ¡Saca el balonero del Choco! El equipo de Razorback suelta por la lado del plazo de Holland Y completo la envío ¡Vamos! 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 Pase. ¡Salón, maestro! Malo, bien atrejado. Otra pasa a la moto. La pie de Miguel Subieta. Sara, que dio controles para el equipo de los Home Frogs. Mal pase. Mira, mira las paredes. Luego busca el ganador por tanto. ¡Vamos, vamos! Segundo de dos para los Home Frogs. ¡Saca el balón! ¡Va a joder la lucha! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poli. ¡Vamos! ¡Vamos Diego, vamos! ¡Crespo, al pase! ¡Fósito completo de aquí, señor Salazar! ¡Jordín! ¡Fósito completo de aquí, señor Salazar! ¡Exploro! ¡Ay gotta ver la jugada del portuado! ¡Conducto al 100 portu-ффílarda! ¡Fósito completo de aquí, señor! ¡Qué seguro! ¡Vamos ahí! ¡Volvamos! Señoras y señores, bienvenidos, este es el partido de parte por la noche, en el amable Sport Center. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Arranque falso, penalización de bola muerta ¡Esto, esto es! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Solta! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¿Qué ha parado ahí? ¿A con él? ¿A Lucas? ¡A con él! ¡Votale a esto, chino! ¡Votale a esto, chino! ¡Viendo a los All Frogs! ¡Vivo y sal! ¡Zará! ¡Tú de balón! ¡Llega a la zona de rotación para mantener la jugada! ¡Claro! ¡Llega a los Señores! ¡Vino atrás! ¡Bien! El tiempo se ve evolucionado y opta por correr. Arriba 14 por 7. ¿Quiere más? ¡Pase! Lucas Araca al pase, suelta, descolgado. Más venaz, la impuesta. ¡Offrock! ¡Felicidades, Félixi! ¡Completo, ladrío! ¡Offrock! ¡Italian! ¡Completo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Váganle, váganle! ¡Va loca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Crepe! ¡Vamos! 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 ¡Oh sí! Advertencia que le resta dos minutos al partido para que culmide. ¡Vamos! 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 La bandera que cae, son de los árbitros. Dos peders. Tres puntos. Buscando nuevamente eso con Barcelona. Y a la fin de la dosis. Sí, señor. La misma dosis de la jugada anterior. Paso al centro. Lleva a terraza. Y touchdown. Para el equipo de los hombros. Tres. 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 Hay el team para el equipo de los hombros. Tres. Y lea de fuerte para la tocha del equipo. Tres. En la temporada de enero, anotación defensiva. Acá, suéter verde. ¿Dónde? ¡Bien! ¡Bien juego! ¡Bien juego! ¡Vamos con el siguiente partido! ¡Bien juego! ¡Gracias!